¿Usted no repasa en el Kamasutra cuando se afeitan en la ducha? ¿No? Yo sí lo hago de una. Butaco del diablo. La Matrix. Y el Jean-Claude Van Damme, que es un poco más complejo, pero uno alcanza todo lo recovec... No, mejor lo hacemos con la luz apagada. Eso no se nota. Pero uno está listo, uno está completamente preparado y él para que porque hay que ponerse el condón. Yo entiendo, obviamente, es muy importante ponerse el condón. No se preocupen. Pero pues que se lo supieran poner. ¿De verdad un hombre porque no sabe ponerse un condón? ¿Cuántas veces en la vida se ha puesto un condón? ¿Hace cuánto tiene de pipí, pues? ¿Ah? ¿Se demoran un rato? Son ahí... Es para el otro lado. Claro, no se lo ponga al revés porque se va en vez de venirse. Cosa horrible. Uno ahí esperando en la cama, todo incómodo, chupando barriga para verse sexy. Mientras no... Se demora un rato ahí. Se vuelve uno azul. Con razón avatar vendió tanto. ¿Les encanta ver a una mujer azul? No, es una cosa horrible, de verdad. Para mí esta situación... Entonces, pues para que lo sepan, para mí esto es parecido a eso. Ustedes están ahí todos sexys. ¿Sí o qué? Este tipo. 50 sombras de me trajeron amarrado. Y yo estoy aquí tratando de ponerme un condón. Entonces, por favor, ayúdenme a quedar bien parada, ¿sí? Por favor.